Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Uchi. Bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy vamos a estar recordando cinco canciones que hablan de Nueva York. Cinco. En el puesto número cinco, por supuesto, una de las más importantes, conocidísima en la voz de Liza Minelli, pero sobre todo en la voz de Frank Sinatra, New York, New York. Según la Asociación Internacional de Cine, esta canción ocupa el puesto número treinta y uno entre las cien mejores canciones en la historia del cine. Cuatro. Welcome to New York, de Taylor Swift. Esta canción hace parte del disco 1989. Ese disco lanzó siete sencillos, de los cuales tres estuvieron en el primer lugar. Tres. Una de mis favoritas, New York State of Mind, de Billy Joel. Hay una curiosidad, y es que esta canción tiene tres versiones de estudios distintas, con distintos saxofonistas. Dos. New York City Boy, por supuesto, de los Pet Shop Boys. Esta banda ha vendido más de cien millones de discos. Uno. Englishman in New York, de Sting, un hombre inglés en Nueva York. Según la revista Rolling Stone, esta canción que se lanzó en 1987, ocupa el puesto número noventa de las cien mejores canciones de la década del ochenta. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. I'm a fly to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a Greyhound on the Hudson River Line. I'm in a New York State of Mind. Toon, 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 toon.